La comunidad animalera trabajando busca que en el estado de Sonora se legisle en materia de protección animal, señaló Carolina de la Torre. La presidenta de la asociación indicó que han tenido acercamiento con legisladores para promover la ley CUAD de protección a los animales. Hay una propuesta hecha por un diputado, nosotros queremos trabajar de cerca con él y para promover esta ley, como te digo, la ley CUAD, que no existe en Sonora ni esa ley. Existe el bando de policía o un gobierno que tiene un apartado sobre los animales, pero no hay una ley que castigue y prohíba actos contra los animales. Con motivo de la presentación del rejoneador, Pablo Hermoso de Mendoza invitó a la población a manifestarse en contra de este espectáculo. La protesta será a las 18 horas afuera del centro de usos múltiples, previa al espectáculo de Tauromaquia. Comentó que hasta el momento se han recabado casi 11 mil firmas contra la presentación del torero, tanto físicas como digitales, a través de www.cuad.org.mx.